Lo que intentamos hacer y trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación y obviamente con el sector privado es poner a disposición todo lo que se industrializa hoy en nuestra provincia. En este caso hablamos de la empresa Novatech que felizmente se radicó en nuestra provincia en el año 2021, el año pasado. Hoy se encuentra produciendo con muy buena capacidad instalada las notebooks no solamente para el programa Conectar Igualdad sino para la comercialización en general y también las baterías para esas notebooks. Y veníamos hablando de este proyecto porque ya había una línea a disposición de los sectores económicos de la provincia con Capresca. Hoy vamos a relanzar esa línea pero queremos ampliar el panorama para que todos los alumnos y docentes de la provincia y alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Catamarca se puedan beneficiar en la adquisición de esas computadoras en beneficio de su aprendizaje con un sistema de crédito a tasas muy bajas y con obviamente subsidios de parte de la empresa. Como así también vamos a poner a disposición, queremos, como repito, que lo que se produce en Catamarca, en este caso notebook industrializada en nuestro parque industrial, se pueda poner a disposición de los comerciantes de origen catamarqueño que comercializan, valga la redundancia, productos tecnológicos. Que hoy están acá presentes a un precio acordado con la empresa, digamos desde fábrica, mucho más barato para que ese precio siga la cadena de valor y pueda comercializarse al público en general en los locales catamarqueños, más barato inclusive. Creemos que fomentar no solamente la inversión y la erradicación de empresas de nuestra provincia, que venimos a un muy buen ritmo con generación de empleo privado, incluir a todos los actores no solo de la sociedad en general, sino también del sistema educativo y en comunión y en esa sinergia que tenemos siempre con el sector privado para que puedan acceder, digamos, y que al fin y al cabo los beneficiados sean el público en general, pero más precisamente los alumnos y docentes que puedan adquirir esas computadoras que se producen acá a un precio más razonable, en un sistema de crédito más razonable y se pueda beneficiar. Y eso implique un aumento en la inversión y en la producción y en la contratación de mano de obra catamarqueña privada en las fábricas de nuestra provincia, en este caso Novatech. Decirles que estamos acá justamente para firmar este convenio donde amplía la capacidad de otorgar créditos a los alumnos y docentes hacia el sistema universitario, por eso se firma este convenio y recalcar lo contentos que estamos de estar acá por el apoyo que recibimos todo el tiempo de Lisandro y de Raúl y de todo el gabinete de Catamarque lo fácil que nos hacen hacer las cosas en la provincia, lo que hace que cada vez nos den más ganas. Hoy lo que comentaba Lisandro, estamos produciendo alrededor de 3.000 equipos semanales para el programa Conectar Igualdad, cerca de unos 12.000 equipos al mes, eso es un volumen de producción alto, muy alto para Argentina. Esas computadoras están yendo a todos los colegios del país con trabajo catamarqueño. Dentro de nuestro programa federal de producción es un orgullo y es un orgullo hacerlo y trabajarlo en el día a día de la manera en la que se está haciendo. Ahora están adjudicando seguramente otra fase del programa Conectar Igualdad y por el apoyo que hemos recibido vamos a fabricar localmente 400.000 baterías para el programa y vamos a empezar a fabricar aquí en Catamarca los cargadores para dicho programa que son también 400.000. La verdad que eso es un logro de todos y es algo que naturalmente nosotros decidimos hacer porque encontramos funcionarios que lo quieren empujar, trabajadores que quieren venir a la fábrica, autoridades que están pensando cómo mejorar y cómo hacer esto más fácil, líneas de crédito disponibles para la gente y demás. Así que bueno, nada, es un honor para nosotros estar acá con ustedes y anunciar este tipo de cosas. Importante también, estamos firmando un convenio con todos los comerciantes que venden electrónica e informática de Catamarca para poder hacerles llegar productos de primera mano a muy buenos precios de manera que pueda llegar al consumidor final en estos momentos que la inflación se pone dura y demás pueda llegar con un costo más accesible y bueno, darle al catamarqueño una opción fabricada por catamarqueños en Catamarca.